Hubo muchos hombres. Jiquilisco fue la sede para la primera entrega de carnes a productores del departamento de Usulután. El departamento de Usulután quedará totalmente cubierto en sus 23 municipios con este registro de productores agropecuarios que sin lugar a duda permitirá tener la información precisa. Se trata del registro único de productores agropecuarios que está elaborando el CENTA en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y FAO El Salvador con el objetivo de tener un censo detallado de las personas que se dedican a cualquier área de producción agropecuaria y detectar los sectores más necesitados. Nos sentimos nosotros muy contentos porque esto va a permitir que nuestros agricultores y agricultoras puedan accesar a los diferentes programas que las políticas de seguridad, de soberanía alimentaria están lanzando y está fortaleciendo nuestro gobierno central. Se pretende que al finalizar este año los productores de los 23 municipios de Usulután ya se encuentren carnetizados. Además, este proyecto se ejecuta de manera simultánea en otros dos puntos del país, cuatro municipios de Charatenango y dos de Santa Ana, a efecto de ser municipios testigos en una posible ampliación del proyecto. Este es un reporte de Televisión Usuluteca, Arnold Andrade, Telenoticias 21.